Hola comunidad Wadi, antes que nada les agradezco la invitación que me hicieron para participar en esta actividad y las felicito por apropiarse de estos espacios y reivindicar su participación en las instituciones educativas. Quiero empezar leyendo un fragmento del poemario de Yolanda Segura, una poeta joven mexicana. El poemario se titula serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora y comienza con estos versos. Su historia podría reconstruirse pero no existe nadie que quiera contarla, no existe nadie para quien ella, es decir heroísa, es decir la mujer de clase trabajadora sea una imagen relevante. Comienzo con estos versos porque hoy quiero compartirles algunas reflexiones respecto al 8 de marzo, la memoria y la literatura. El 8M inició como una fecha para reivindicar los derechos laborales y políticos de las mujeres, a raíz de las huelgas de trabajadoras textiles en Estados Unidos durante la primera década del siglo XX y de las conferencias internacionales en mujeres socialistas que se organizaron por las mismas fechas en Europa, se decidió instaurar un Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las demandas en las décadas de 1910 y 1920 se centraban en la mejora de las condiciones laborales para las trabajadoras fabriles, el acceso a la educación media y superior, la igualdad entre mujeres y varones, así como el acceso de las mujeres al voto, que, me parece importante recordar, en México no se obtuvo sino hasta la década de 1950. En 1975, la ONU institucionalizó el Día de la Mujer y, a partir de 1996, ha preparado un lema para la conmemoración anual. Sin embargo, más allá de esta institucionalización y de la instrumentalización que han hecho los estados y sus instituciones de esta fecha, el 8 de marzo es un día para visibilizar la fuerza de las movilizaciones por la reivindicación de nuestros derechos. En 2011 se celebró el primer centenario del ahora llamado Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, las demandas parecen detenidas en el tiempo. Las mujeres seguimos manifestándonos. Ahora, por la igualdad política, por el acceso a puestos de tomas de decisiones, por condiciones laborales dignas, por maternidades deseadas, por una vida libre de violencia. Mujeres muy diversas organizan manifestaciones, marchas y eventos para visibilizar las desigualdades que todavía persisten. Desafortunadamente, el 8M también ha estado en la mira de los medios de comunicación y de las fuerzas del orden estatal por las formas de protesta que han adoptado los movimientos feministas. Se nos dice que las intervenciones al espacio público, como las pintas a los monumentos, no son las formas correctas de manifestarnos. Pero aquí habría que hacer un ejercicio de memoria. Lo mismo les dijeron a las trabajadoras textiles, a las sufragistas, a las lesbianas, a las estudiantes. En todos los casos, los estados respondieron con un uso excesivo de la fuerza. En el contexto mexicano, habría que recordarle al estado que el 70% de las mujeres de más de 15 años ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de su vida. Que durante el 2022 se registró el asesinato de 3.754 mujeres, esto es 10 mujeres al día, aunque solo una de cada tres muertes se investigan como feminicidio. Y, lo más importante, habría que recordarles que una mujer violentada es más que suficiente para indignarnos, empurecernos, apropiarnos del espacio público y exigir la reparación del daño y cambios sustanciales en el sistema de impartición de justicia. Hoy quiero hacer hincapié en la importancia de ocupar el espacio público. Los cambios laborales, políticos, sociales, educativos a favor de las mujeres requirieron de la movilización y la enunciación de miles de ellas. Ocupar, intervenir, decidir sobre el espacio público es también una forma de subvertir el orden. El paisaje de nuestras localidades se ha construido en torno a una historia oficialista y patriarcal. Los nacionalismos del siglo XIX y XX nos heredaron una ciudad tapizada de monumentos que exaltan valores de violencia, colonización y genocidio. Las mujeres que buscamos referentes en la historia encontramos, sobre todo, una idealización de la maternidad al servicio del Estado y del sistema económico capitalista, de los trabajos de cuidado y poco más. Ocupar el espacio público mediante la pintura, el graffiti, la proyección de imágenes, la colocación de objetos, los performances o la lectura colectiva de poemas de mujeres, como lo que hicieron hoy, nos obliga a revisar los símbolos que se han naturalizado en el espacio público. Apropiarnos de estos espacios obliga a los otros a escucharnos. Además, el ejercicio que propusieron hoy evidencia los cruces entre la memoria colectiva y las obras literarias. Como lo hemos conversado alguna vez, quienes han estado en alguna de mis clases, el canon literario no es inamovible. Es una selección de obras que se consideran representativas de la literatura de una época y región. Sin embargo, esta selección no es objetiva ni neutral, sino que está influenciada por factores políticos, económicos, sociales y culturales. El canon literario refleja la visión del mundo de los sujetos que tienen poder, de quienes dominan el discurso, e históricamente estos sujetos han sido varones blancos heterosexuales. Gran parte de lo que aprendemos, gran parte de nuestro horizonte de explicación del mundo, está influenciado por una perspectiva masculina y patriarcal. La mayoría de los clásicos que nos forman como lectoras, la mayoría de las narrativas y personajes que se nos presentan, están construidos desde esta mirada, lo que deja fuera muchas voces, entre ellas mujeres y grupos racializados. Esta exclusión tiene un impacto en la forma en la que se entiende la literatura y la cultura, y esta exclusión se replica y se perpetúa. Lo vemos en las librerías, en los programas de estudio, en los autores que leemos, en los artículos que citamos. Lo universal en la literatura suele estar ligado a un entendimiento masculinizado del mundo, un discurso que está sesgado y limitado por el acceso a otros enunciados posibles. Sin embargo, este sesgo, construido, aprendido y replicado social y culturalmente, no implica que antes de nosotras no haya habido mujeres escribiendo o participando en cualquiera de las otras esferas de la actividad humana. Afirmar esto es también una estrategia de invisibilización. Al negarnos sistemáticamente el acceso a la memoria, a la memoria pública, parece como si cada una de nosotras tuviera que volver a iniciar el camino de reconstruir la herencia femenina. Cuando estudié en la universidad, fueron pocos los nombres de autoras que revisamos en los cursos. Mi propio camino de recuperación de la memoria femenina inició durante mi servicio social, cuando tuve que reunir algunas crónicas escritas por Victoria González Abeja. Me gustaría decir que actualmente tenemos datos suficientes para situarla en el contexto literario mexicano, pero, como pasa muchas veces, las biografías de mujeres son más difíciles de elaborar que las de sus pares varones, sin olvidar que muchas escribieron desde el anonimato y la censura. Decía Virginia Woolf en una habitación propia, yo me aventuraría a pensar que Anónimo, quien escribiera tantos poemas sin firmarlos, fue a menudo una mujer. Esta primera incursión bastó para incomodarme. Ante la ausencia de nombres femeninos, había aceptado que la historia y la literatura estaba escrita naturalmente por ejércitos de varones que peleaban y luego cantaban sus memorias. Hagan el ejercicio cuando lleguen a sus casas de revisar sus libreros, físicos o digitales, para contar el número de autoras que hay en ellos. A punto de terminar la licenciatura, empecé a preguntarme cuántas mujeres había leído en mi vida, por qué nadie las nombraba en mis clases, qué escribían. Empecé a leer mujeres, empecé a leer sobre mujeres, empecé a levantar la mano en clases para preguntar sobre mujeres, y todo era silencio e incomodidad. Con esas preguntas a cuestas, decidí iniciar un proyecto de Humanidades Digitales llamado Decimonónicas, que tiene el objetivo de publicar autoras mexicanas del siglo XIX. Con el paso de los años, he ido recolectando decenas de historias y nombres. Es un tema que me acompañó durante la maestría y que me acompaña ahora en el doctorado, y es un tema que ha impactado otras áreas de mi práctica profesional, como la edición y la docencia. Son proyectos que todavía generan gestos de incredulidad y molestia, pero la molestia de ellos, porque casi siempre son varones, no puede ser más grande que la mía cuando pienso en cuán diferente podría haber sido mi formación si hubiera leído más autoras. Por eso, me gusta pensar que visibilizar a estas y otras escritoras, ayuda a mis alumnas a encontrar referentes cercanos a sus propias experiencias. Desde que egresé de la licenciatura, algunas condiciones han cambiado, pero no es suficiente. Las cifras actuales de publicación y reconocimiento de las mujeres en la industria editorial reflejan las desigualdades en la producción y el consumo de la escritura femenina. Por ejemplo, solo 3 de cada 10 libros publicados en México están escritos por una mujer. En otros países latinoamericanos, esta cifra puede ser menor, 2 de cada 10. Irónicamente, las mujeres representan entre el 59 y el 74% de las personas que trabajan en la industria del libro, pero la mayoría no tiene acceso a puestos de toma de decisiones y la brecha salarial llega a ser de hasta un 20% en este ramo. El panorama no sería diferente si nos concentramos, por ejemplo, en el contenido de las reseñas o, si desagregamos por sexo, las estadísticas de premios literarios. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer. Cuando la escritora brasileña Nelida Piñón recibió el premio Juan Rulfo en 1995, inició su discurso diciendo, La memoria de las mujeres se encuentra en los libros que la mujer no escribió, una memoria que fue usurpada por los narradores cuando vedaron a la mujer el acceso al registro poético de su experiencia. Conforme más leo mujeres, más dudo que esa memoria haya sido usurpada de tajo, aunque es verdad que los hilos que tenemos para tejerla son mucho más difíciles durcir. Suponer que los temas universales de la literatura solo pueden abarcar la muerte, el poder, la guerra, pero no la maternidad, la cocina o un erotismo centrado en la ternura, por ejemplo, refleja cómo construimos nuestros referentes. Si sistemáticamente se han descartado temas que cruzan a las mujeres, temas que muchas veces son, además, resultado de la exclusión de otros espacios o de la representación estereotipada con la que hemos sido socializadas, entonces ¿qué hacemos? Es un punto que la ginecrítica y los estudios de género llevan varias décadas cuestionando. Las estudiosas de la literatura que siguen estas líneas abogan por colocar los conocimientos y las experiencias ligadas a las mujeres como temas universales y explicar por qué dichas experiencias han sido relegadas a un segundo plano o han sido objeto de prejuicios en la literatura canonizada. Vuelvo a retomar el poemario de Yolanda Segura, la historia de Loíza, una mujer mexicana trabajadora de clase media. Los tres primeros versos dicen, su historia podría reconstruirse, pero no existe nadie que quiera contarlo. Solo que Yolanda Segura ya lo hizo. Tomó esa historia, ficticia o no, que simboliza la experiencia de cientos de miles de mujeres mexicanas y la hizo memoria. Esa es la tarea que tenemos por delante. Como estudiantes de literatura y futuras expertas del lenguaje y del discurso, están en una posición privilegiada para cuestionar las metodologías de análisis y valoración de los textos literarios que han subordinado la labor escritural de las mujeres. Tienen acceso a herramientas discursivas suficientes para comenzar a modificar la narrativa y para proponer un canon mucho más inclusivo. Lean escritoras. Hagan análisis literarios desde una perspectiva feminista y de género. Señalen los mecanismos por los que las mujeres han sido excluidas, marginadas o representadas de forma estereotipada en la literatura. Incluyan más, o mejor aún, incluyan solo autoras en su aparato crítico. Den voz y visibilidad a las escritoras tal como lo hicieron hoy. Escriban, publiquen, sobre todo esto. Ocupen el espacio público con la cuerpa y con la voz.